En tema económico, el riesgo país en el Ecuador cerró durante las últimas horas en 698 puntos. La caída del precio del petróleo también influyó para esta calificación. Veamos. El riesgo país alcanzó durante esta semana su nivel más alto desde que el Ecuador anunció un programa con el Fondo Monetario Internacional en febrero pasado. El indicador llegó a los 717 puntos, es decir, un incremento de 66 puntos en un solo día. Sin embargo, durante las últimas horas cayó en 698. El riesgo país mide la probabilidad de que una nación caiga en mora en sus obligaciones crediticias. Mientras más alto el indicador, más riesgo resulta el país y, por tanto, los mercados cobran intereses más altos si la nación busca financiamiento. La Asociación de Bancos del Ecuador, Asoban, destacó que después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, en abril el riesgo país bajó desde un máximo de 826 puntos, en diciembre hasta 500 puntos y se ha mantenido en 600. Luis Balareso, RTU, El Canal de las Noticias.